hola amigos de youtube en este video haremos el reto de polvo con chiltepin si se ha alcanzado haremos el polvo de chiltepin la salsa de chiltepin se pica muy bien para que comience el reto y 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 bueno y este pollo bueno esta es esa me hizo recordar una amiga que se llama natalia saludos natalia si ves este video me hizo recordar a mi amiga natalia que en la escuela llevo salchichas pero con una salsa muy picante y 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